Vamos a visitar la comunidad de Los Rieles y preguntarle a los moradores que han hecho las autoridades con relación después que pasó el huracán María. Escuchemos. No, no, para acá no ha venido nadie, solamente vino el río cuando subió, solamente, eso fue lo que nos sacó. El presidente Danilo Medina vino en el mes 11 de 2016, vino que sí, que nos va a sacar y vio que sí nos va a sacar. Nos sacó, sí nos sacó, pero lo que nos sacó fue el río. Él no, tampoco ahora no vino el síndico, gobernador. Aquí no ha venido nadie, nadie, nosotros. Ya usted ve la muestra y vaya a ver para que usted vea que usted se desatregue para allá. Aquí en La Vega no hay autoridad, viejo. El gobernador de La Vega, Bolívar Marte, viene aquí cada rato. ¿Por qué no vino cuando el río se metió? El gobernador de Santiago estaba en la calle a la una de la mañana buscando a su gente, diciéndole a la gente, alertando a la gente. ¿Por qué Bolívar Marte no pasaba por aquí? No pasaba por aquí nada. ¿Ninguna de las autoridades? No nadie, era más Kevin Cruz que mandó los equipos de ahí, solamente. Solamente. ¿El ayuntamiento? Limpió un poquito, un poquito, no tanto. ¿Todavía esperan ustedes las autoridades? Claro que sí, a veces aparecen autoridades también, viejo. Voy a decirle, repito, que aquí no hay autoridades de La Vega, no hay. Pues yo voy cuando, cuando quiero el soporte. Si el río Camus sigue creciendo como está, estamos observando a nuestra espalda lo ancho que viene este trabajando lo que es a la orilla. Sin embargo, los moradores lo que tienen temor es que sus casas se caigan al río con otra crecida. Cada vez que el río Camus sube, nosotros tenemos que salir para las calles, para donde nos den refugio, para la iglesia, que es nuestro amparo. Y ya tuve la situación con el río, el río era de aquel lado y ya vino para este lado. Ya nosotros estamos en un peligro que solo Dios sabe. Nada más Dios nos libra de esto. Con cualquier que siga, nos vamos para el río también. ¿Es cierto que las autoridades no han venido por ahí? No, no han venido. Han venido algunos representantes, pero no nos han dicho nada. Lo mismo de siempre. Ahora por aquí no ha pasado absolutamente nadie. ¿El gobernador? El gobernador supuestamente estuvo ahí en la calle, pero todavía nada. Aquí no ha venido nadie. Si el río, mira a ver, si como pueden ver, mira cómo tenemos que vivir con todo subido. Mira, mira, como la casa, como la deteriora el río cada vez que viene. Y no viene nadie. A ver, a ver, a ver, a ver, pero con que vengan a ver, no tenemos una solución.